Hola muy buen día amigos de Inyectronic, amigos usuarios de los equipos de diagnóstico CJ4 de toda la vida. Mi nombre es Cristian Rodríguez, es un gusto saludarlos por acá en este video de capacitación. Vamos a darle un vistazo a este nuevo equipo de diagnóstico que es el CJ8K, que nos trae la marca Inyectronic para ustedes. Nos pone a nuestra disposición una muy buena herramienta de trabajo que tiene una cantidad enorme de funciones de servicio, funciones de diagnóstico, pruebas de actuadores, configuración, diagnóstico multinivel, multimarcas, multisistemas. Y bueno, vamos a echarle un vistazo a algunas de las funciones de servicio más comunes o las más solicitadas que se realizan en el taller día a día aquí en el Parque Nacional Mexicano. Este tipo de equipo de diagnóstico nos muestra o nos brinda una gran cantidad de funciones, lo que muchas veces se nos complica a nosotros llegar a conocer todas las funciones. Para eso estamos entonces nosotros como capacitadores para ayudarles a ustedes con estas funciones. Vamos a estar trabajando con las funciones más solicitadas. Es solamente un resumen de cómo se van a realizar y de qué se traen a cada una de las funciones, ya que muchas personas han tenido dudas de cuándo se debe de implementar una función, cuándo sí, cuándo no. Y bueno, vamos a tratar de dar solución algunos de los mitos más comunes que tenemos con estas funciones. Entonces, antes que nada, tenemos que conocer la computadora del vehículo. Antes se pensaba, o muchas personas llegan a pensar, todavía actualmente después del 2020, después del 2021, se sigue pensando que existe una computadora del vehículo. Es decir, que trae una computadora, ¿verdad? Siendo que no es así, no es una computadora que tenga que meterle yo algún programa o algún antivirus o algún sistema adicional. Realmente la computadora no es tal como lo pensamos una computadora de escritorio, como ya las conocemos. Realmente, ¿cómo es o cómo son las computadoras? Realmente no es la computadora, realmente son las computadoras. Cuando hagamos un diagnóstico con un equipo de diagnóstico de este nivel profesional, vamos a poder tener acceso a múltiples computadoras o múltiples módulos de control. Tenemos módulos de control en el motor, que se le conoce normalmente como SM, módulo de control de la transmisión, que es el TCM. En caso de que el módulo de control maneje el motor y la transmisión en un mismo componente, le vamos a llamar TCM. Tenemos también módulo de control de los frenos ABS, freno, módulo de control de las bolsas de aire, del control de las bolsas de aire, módulo de control también de carrocería o centrales eléctricas, body, módulo de control o computadora de luces, también nivelación de faros, luces, seguros eléctricos, computadora de dirección electroasistida, computadora del inmovilizador, el tablero también ya actualmente es una computadora e incluso la caja de fusibles ya deja de ser simplemente una caja plástica que soporta fusibles y relevadores. Ahora es una caja electrónica integrada que debe de ser parte de la red multiplexada del vehículo, es diagnosticable, se le sacan códigos de falla y también es posible generarle pruebas activas para ver si los componentes que están conectados a ella funcionan correctamente o no. Entonces, las computadoras al día de hoy tienen que ser diagnosticables por un equipo de diagnóstico de alta gama, de buena capacidad. Qué mejor que este equipo de diagnóstico del CVJ8K que los amigos de Inyectronic nos traen a nosotros de aquí a México y nos ponen a nuestra disposición. Entonces, hay funciones que ya desde hace muchos años han estado estando en el parque vehicular mexicano, sin embargo, muchos técnicos mecánicos no implementan funciones de servicio por miedo a desconfigurar el vehículo o que deje de funcionar de manera correcta. Esto es un tanto cierto, pero lo mejor es estar capacitado y conocer cuándo sí ejecutar una función y cuándo no ejecutar una función. Y con qué equipo de diagnóstico hacerlo y con qué equipo de diagnóstico no lo debes de hacer. Por ejemplo, vamos a ver una de las funciones de servicio más comunes que día a día nos llega al taller, el cual la vamos a conocer como el foco indicador de la vida útil del aceite en el tablero. Este pequeño foco indicador de vida útil nos dice que el aceite debe de ser reemplazado. Prácticamente le avisa o le indica al usuario, al chofer del vehículo que el aceite se debe de reemplazar. Cuando este aceite o cuando el mecánico reemplaza el aceite o este aceite es reemplazado, es necesario hacer un procedimiento para que este pequeño foco indicador se apague. Cuando un mecánico convencional que no utiliza un escáner, un equipo de diagnóstico para hacer esta función, no utiliza esta herramienta, es posible que el cliente vaya descontento después porque se le prendió el foco o el testigo indicador de vida útil del aceite, recordándole mantenimiento o indicándole que el aceite debe de ser reemplazado, culpando al mecánico de que no le reemplazó el aceite, siendo que el mecánico sí le reemplazó pero no le reinició el contador de vida útil de este mismo en el tablero. El contador forma parte del tablero y puede contar por kilómetros así como por fechas, ya sea kilómetros o millas o por fechas. Entonces nuestro trabajo es cada que reemplacemos el aceite del vehículo, hacer un procedimiento específico para restablecer el contador a cero y que vuelva a iniciar el contador. Existen sistemas que sí se pueden llegar a restablecer automáticamente, hemos visto algunos sistemas de Chevrolet con control de temperatura, saben que la computadora del tablero sabe que el tiempo que dura un aceite en mala calidad en calentarse es diferente que un aceite de buena calidad se calienta más rápido uno que otro. Entonces hay ciertas computadoras inteligentes que sí pueden llegar a saber cuándo sí se reemplazó el aceite y cuándo estás instaurando un aceite de mala calidad o que aún cuentas con el aceite de mala calidad. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es utilizar el equipo de diagnóstico para utilizar la función de reset de vida útil del aceite en el tablero para solucionar este problema. Existen vehículos que no es necesario un equipo de diagnóstico para hacer el reset. Por ejemplo, me llega a la mente algunos Ford Fiesta o algunas Chevrolet y Lerado que tienes que ejecutar una prueba de pedales, presionar el pedal del acelerador tres veces o ambos, pedal del freno y del acelerador durante tres ocasiones. Son procedimientos manuales que incluso tú pudieras llegar a conectar a un equipo de diagnóstico profesional y aún así el equipo de diagnóstico no va a hacer una función bidireccional. Es decir, el escáner solamente te va a decir la función en la pantalla para que tú ejecutes el procedimiento. Y hay algunos otros vehículos donde sí forzosamente necesitas el equipo de diagnóstico para hacer el borrado del foco indicador de vida útil del aceite en el tablero. En este caso, bueno, ahí vamos a tener ya la función soportada por el nuevo equipo de diagnóstico CJ8K que está disponible para ustedes. Por ejemplo, hay también indicadores de mantenimiento los cuales, o de inspección, los cuales deben de también reiniciarse. Muchas veces hemos visto también en Volkswagen, en vehículos BMW, en Mini Coopers, donde se prende o en la pantalla te indica un reset de vida útil del aceite y aparte un indicador de servicio o mantenimiento. Entonces, realmente el mantenimiento del servicio concluye cuando la persona lleva ese vehículo al concesionario o a la agencia, le hacen una inspección general todos los elementos y realmente le ingresan el equipo de diagnóstico y le resetean. En el reset de inspección no hay que hacer nada más que inspeccionar, verificar que la suspensión esté correcta, que el motor no tenga fugas de aceite, que no tenga daños en la carrocería, en suspensión, en chasis. Prácticamente es una forma más de hacer que el cliente lleve su vehículo a la inspección. Entonces, son dos pequeños indicadores diferentes los cuales se pueden reiniciar desde la misma función de vida útil del aceite, el cual lo podemos utilizar con un equipo de diagnóstico. Hay funciones donde, por ejemplo, Volkswagen es muy modificable que tú puedes programar cuándo hacer el cambio o incluso qué tipo de aceite le vas a poner. Porque es necesario y es importante conocer que los diferentes tipos de aceite que existen en el mercado se recomiendan realizar un reemplazo en diferentes tiempos. Por ejemplo, la pregunta es, ¿cada cuándo podemos hacer el reemplazo del aceite o cuándo se debe de hacer el reemplazo? Para aceites minerales se recomienda que el reemplazo, la mayoría de marcas nos indican 5.000 kilómetros aproximadamente. 5.000 kilómetros, de 5 a 8.000 kilómetros nos permite las marcas hacer el cambio del aceite del motor. Entonces, cuando la computadora del tablero está programada para hacer un cambio a los 5.000 kilómetros, bueno, cuando nosotros hacemos en el equipo de diagnóstico un reset, automáticamente pospone otros 5.000 kilómetros más. Cuando la computadora del tablero está programada para tener o utilizar un aceite semisintético, normalmente el contador va a estar cerca de los 8 a 10.000 kilómetros. Entonces, cuando nosotros posponemos esta función de vida útil del aceite, lo estamos posponiendo 10.000 kilómetros más. Pero, ¿qué pasaría si nosotros a un vehículo podemos, normalmente le instalamos un aceite semisintético, pero ahora queremos instalarle por alguna razón desconocida un aceite mineral y queremos que el indicador de vida útil del aceite ya no nos encienda cada 10.000, sino que ahora nos encienda cada 5.000. Bueno, hay funciones especiales las cuales sí podemos implementar con una buena capacitación, con una buena asesoría, cómo modificar parámetros. Por ejemplo, podemos entrar a la parte de adaptación y codificación en la marca Volkswagen con este equipo de diagnóstico para desconfigurar o configurar o reconfigurar el contador de vida útil y así posponer el aceite a menos kilometraje o a más kilometraje. Por ejemplo, si llegáramos a utilizar un aceite totalmente sintético, bueno, los aceites totalmente sintéticos o full synthetic, se recomienda el reemplazo de 10 hasta 16.000 kilómetros. Entonces, si nosotros estaríamos utilizando un aceite semisintético o un mineral en un vehículo que está programado o que su contador está habilitado para 16.000 kilómetros, pues ahí vamos a tener el foco encendido hasta dentro de 16.000 kilómetros y pues bueno, nos vamos a confiar y ese aceite no va a ser reemplazado. Entonces, debemos de instalar el aceite recomendable y debemos de configurar el contador de vida útil y el aceite recomendable en el tablero como debe de ser, ¿bien? Entonces, sí hay funciones donde se pueden cambiar los contadores, hay vehículos donde no se pueden cambiar los contadores, el contador está preestablecido en la memoria de EPROM de la computadora y no se puede modificar. Así que bueno, hay unos vehículos donde sí y otros vehículos donde no, pero lo vamos a poder implementar desde el equipo de diagnóstico CJ8K que está disponible para ustedes, ¿bien? Bien, entonces, esta es una de las principales funciones, nuestra función ética como mecánicos es cada que reemplacemos el aceite, hacerle la función del reserva de servicio, esa es una de las funciones éticas. La otra función ética, la otra contraparte es, si no le hiciste el cambio del aceite, está incorrecto que le hagas el reserva de servicio, entonces es posible que llega un vehículo a un cliente, a tu taller, indicándote que se le encendió un foco indicador debido al aceite y quieren solucionarlo rápido ingresando el equipo de diagnóstico y reiniciando el contador cuando realmente no se le ha cambiado el aceite correcto. Entonces, éticamente es, cada que se reemplace el aceite debes de borrar el foco de servicio y cada que tu cliente te le solicite borrar el foco de servicio, bueno, tienes que asegurarte que hayas cambiado el aceite. Existe un tercer parámetro que normalmente no pasa aquí en México, ¿verdad?, donde se menciona que ya le cambiaron el aceite pero el amigo no tenía un equipo de diagnóstico para hacer el borrado de servicio y acuden contigo porque tienes el equipo de diagnóstico y tú haces el borrado o el reset de este servicio, bueno, entonces en este caso sí es recomendable, pero también recomienda a tu amigo que compre un equipo de diagnóstico profesional para su taller, que se capacite y bueno, qué mejor con los equipos de diagnóstico de inyectónica. Muy bien, entonces vamos a avanzar con otra función, otra función de servicio que también es muy útil en los vehículos actuales, ¿verdad?, que no es una función nueva, no es una función nada novedosa, ya tiene muchos años, sin embargo no cualquiera las llega a utilizar. Entonces, por ejemplo, esta función la vamos a conocer como el reinicio de la batería de la vida útil. Entonces, muchos de los vehículos, principalmente Chevrolet, algunos vehículos europeos, BMW, Mercedes, Benz, tienen también contadores de vida útil, así como el aceite, tienen contadores de vida útil de batería. Entonces, las baterías deben de funcionar correctamente. Ellos en sus computadoras, en sus BCM's, ya implementan medidores de vida útil por conductancia, los cuales determinan los CSAs de la batería, los cuales determinan el SOH o el SOC, ¿verdad?, que nos indican la vida útil de la misma batería. Así que el mismo carro sabe si la batería funciona o no. Chevrolet es uno de los principales medidores de SOH o SOC de esta batería, e implementa estos sistemas. Sabemos muy bien como mecánicos o como técnicos que cuando la batería en un Chevrolet no funciona correctamente, fallan todos los sistemas. Falla la bomba de combustible, falla el sistema de inyección, falla la chispa, falla el control de medición de velocidad en el tablero, falla el control de marcha mínima, queremos hacer un diagnóstico y no lo logramos, tenemos fallas que son no identificables y todo se soluciona con el simple procedimiento de reemplazar la batería. Entonces, el reemplazo de la batería, cuando nosotros reemplazamos la batería, es necesario ingresar con un equipo de diagnóstico con esta función o con esta función especial o función de servicio, para poder indicarle al módulo de control, ya sea del tablero o de la computadora o de BCM, que la batería ha sido reemplazada y que ya podemos hacer el contador otra vez en cero o reiniciar el parámetro de inspección de la batería. Entonces, ahí tenemos dos pequeños parámetros que miden, que es el SOH y el SOC. El SOH nos indica que es el estado de carga, este parámetro viene del inglés state of charge, donde nos indica que tanta carga tiene una batería. El estado de carga se mide en porcentaje de cero a cien por ciento, donde cero es totalmente descargada y cien es totalmente descargada. Cuando el SOC de una batería, medido por una herramienta de conductancia, nos mide menos de sesenta por ciento de carga, entonces esta batería ya no es tan óptima porque está descargada. Podemos ponerla a cargar para lograr otra vez un cien por ciento de estado de carga, pero tenemos otro parámetro hermano, que es el estado de vida útil, el state of health, que el SOH. El state of health, el estado de vida útil, es qué vida útil tiene la batería. Siempre lo simulamos como si fuera una botella de agua apachurrada. Una botella de agua de medio litro, cuando la apachurras y la vuelves a regresar a su estado normal, ya queda dañada y ya no le vuelve a caber el medio litro de agua que le cabía. Entonces, el estado de vida útil se compara con esta botella de una batería, diciendo que cuando un SOH está por debajo del setenta por ciento, también se mide de cero al cien por ciento, esa batería debe de ser reemplazada, ya no tendría caso cargarla. Puedes tener una batería de quinientos S.A., de seiscientos S.A. con un estado de carga del cien por ciento, pero si el SOH o el estado de vida útil es de menos del sesenta por ciento, del sesenta y cinco por ciento, del sesenta y ocho ya se considera una batería que debe de ser reemplazada, ¿bien? Entonces, es una de las cuestiones muy importantes. También pasa mucho la parte técnica, donde tenemos las baterías de nuevas tecnologías como las AGM, que son de plata absorbente, por ejemplo, mencionan que cuando tú pones una batería de una marca que no sea original o una marca económica en un vehículo premium, el sistema no va a funcionar. Y sí, realmente le pones una batería y sigue diciendo que la batería debe de ser reemplazada. Realmente no es tanto por ahí la cosa. Hemos visto que se menciona que incluso tiene que ser la batería de agencia. Realmente no es tanto así. Cuando tú reemplazas una batería, procura hacer el reinicio del contador de vida útil de la batería en el tablero o en la computadora de motor o en la computadora de BCM del Mercedes-Benz o del BMW que estás trabajando, del Mini Cooper, del Volkswagen, del Sonic, por ejemplo, y también va a volver a trabajar correctamente con la batería que le pongas. Claro, siempre se recomienda que integres las baterías que recomienda el fabricante del mismo tamaño VSI, así como la capacidad de arranque en frío, que son los CSAs. Recuerden, hacia arriba en CSAs no importa si tú puedes utilizar 700, 800, 900 CSAs, no pasa nada. Siempre y cuando quepa la batería en el espacio, en el hueco, es correcto. Entonces, hacia arriba en los CSAs no pasa nada. Hacia abajo de lo original o de lo recomendado por el fabricante, ahí ya vamos a tener problemas de carga, que nuestro alternador va a estar trabajando normalmente más tiempo de lo normal, se va a calentar el alternador y no va a funcionar o se va a dañar en poco tiempo ese alternador. Entonces, eso con respecto a las baterías. El sistema de BRP, el reset de la batería, está implementado en los equipos de diagnóstico también de Inyectonic, con especialmente el equipo de diagnóstico CJ8K, el cual en unos momentos vamos a ver unos ejemplos aquí en la pantalla real. Muy bien. Entonces, la segunda función recomendada, el sistema de reinicio de la batería. ¿Ok? Bien, tenemos otro pequeño sistema, el cual también es un sistema muy útil, que muchas personas no normalmente ejecutan, y cuando lo ejecutan, bueno, realmente hay que tener mucho cuidado con este sistema o con esta ejecución. Esta función, esta tercera función que estamos mencionando es el aprendizaje del CKP. Últimamente, con la demanda que ha existido en México del reemplazo de módulos de control, principalmente por robo de computadoras, es necesario implementar o instalar una computadora nueva en un vehículo. Chevrolet también, no nomás hablando de Chevrolet, hay muchos vehículos que a la hora de instalar un nuevo sensor de cigüeñal, un sensor CKP, este sensor debe de darle un aprendizaje, porque si no te queda un código de falla. Este código de falla, por ejemplo, es el P1336. El P1336 en Chevrolet nos indica que el CKP debe de hacerle un aprendizaje. Muchas personas llegan a confundir el P1336 con una falla de computadora, porque diagnostican, borran el código de falla y no se borra. Agarras un equipo de diagnóstico muy caro, muy barato, y no vas a poder borrar ese código de falla P1336. Entonces, ese código de falla no es borrable. Realmente tienes que hacer la función de aprendizaje para que se vaya ese código de falla. Muchas personas incluso llegan a culpar a la computadora, porque la computadora que compramos no servía, o la computadora que nos vendieron no tenía la misma programación o calibración que necesitamos en el vehículo. Culpan que porque el vehículo era de transmisión estándar y le pusimos una computadora de transmisión automática, viceversa. Cuando no es así, realmente solamente tenemos que hacer un aprendizaje de CKP. Sin embargo, realizar un aprendizaje de CKP es una función que tenemos que hacer a conciencia y estar muy alertas, porque el funcionamiento o el procedimiento del aprendizaje es acelerar o pisar el pedal del acelerador a fondo para que suban las RPMs tanto a un nivel, aproximadamente 3.000 RPMs, y genera un corte de cilindros. Tú puedes estar acompañado de un tacómetro o con tu equipo de diagnóstico de las RPMs y vas a ver que las RPMs van a subir hasta 3.000 RPMs aproximadamente y se va a generar un corte de cilindros. Es decir, aunque tú estés acelerando, las RPMs van a bajar instantáneamente. O sea, la computadora corta la inyección y corta la chispa. El problema es, cuando no se llevan a cabo las condiciones necesarias para hacer el aprendizaje del CKP, no se genera el corte de cilindros y como tú tienes el pedal del acelerador a fondo, las RPMs se van a tope y podemos llegar a quemar el motor si no lo hacemos a conciencia. Entonces, siempre se tienen que tener las condiciones de temperatura que nos indica el equipo de diagnóstico, que el vehículo esté trabajando entre 50 y 80 grados centígrados, no debes de tener otros códigos de falla almacenados, todo debe de funcionar, el sensor de temperatura debe de funcionar, el TPS debe de funcionar, el CKP que le instalas, pues debe de también funcionar de manera correcta. Entonces, aceleras o pisas el pedal a fondo y las RPMs deben de subir repentinamente y aproximadamente a las 3,000 RPM, dependiendo de algunos motores, a las 3,000 RPM se genera un corte de cilindro y debes de soltar inmediatamente el pedal del acelerador ayudando a que las RPMs bajen con más facilidad y el código de falla se va a ir y si tuvieras el check engine encendido, en ese momento el check engine se va a apagar. Este código de falla ya no va a volver a menos de que reemplaces la computadora o el módulo de control del motor o desconectes la batería y dures mucho tiempo con esta desconectada. Así que bueno, este es el aprendizaje del CKP. Siempre mi recomendación es que estés muy al pendiente de las RPMs del vehículo cuando ya viste que rebasaste las 3,000 RPM y el corte no se logró, rápidamente tienes que soltar el pedal del acelerador para que no se vayan a ir al tope las RPMs y vayas a dañar algún otro elemento. Entonces ahora si servía el motor, ahora ya no va a servir después de que ya has hecho ese acelerón repentino, ¿verdad? Entonces este aprendizaje del CKP viene a solucionar problemas de inestabilidad, también problemas de chispa, problemas de misfire, problemas de falla de encendido que puedes llegar a tener en un vehículo y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues fácilmente con un equipo de diagnóstico, por ejemplo el CJ8K, lo vamos a implementar. De los que día a día se necesita ejecutar este procedimiento es Chevrolet, principalmente el Chevy C2, ya con el sistema o con la computadora de dos conectores negros, esta computadora cuando se reemplaza o cuando reemplaza el CKP debes de hacerle un aprendizaje del CKP. Entonces, hay muchas personas que han buscado, han buscado, que traen su vehículo con el check engine encendido, con la luz indicadora de falla, borran o leen, le meten un equipo de diagnóstico genérico, ven el código de falla, le dan borrar y bueno, no lo borran, le echan la culpa al equipo de diagnóstico genérico porque no lo borra. Van con otra persona que tiene un equipo de diagnóstico expandido, llegan, lo conectan, leen el código de falla, intentan borrar el código de falla, tampoco lo borran. Puedes tener incluso un equipo de diagnóstico muy caro, muy profesional, vas a leer el código de falla, lo vas a intentar borrar y tampoco lo va a borrar. Este código de falla, dijimos, es no borrable, sino hasta que haces el aprendizaje del mismo sensor. Bien. Entonces, esta es una función más de realizar esta, para poder realizar en el equipo de diagnóstico CJ8K. Bien. Entonces, dijimos, ¿cuándo, cada cuando realizar? Cuando tengamos problemas de inestabilidad, cuando tengamos falla de encendido, cuando reemplazamos la computadora, o cuando reemplazamos el CKP, debemos de realizar esta pequeña función. Muy bien. Entonces, y mejor, si es un equipo de diagnóstico, pues, de la marca de Injectronic. Muy bien. Ahora, tenemos otra pequeña función, las cuales, bueno, actualmente está tomando mucho auge en el diagnóstico a la hora del servicio. Resulta que ahora, hasta una persona que quita y pone llantas, ¿verdad?, ahora tiene que tener un equipo de diagnóstico profesional para poder ejecutar una función del aprendizaje de la posición de los neumáticos en el vehículo. Muchos de los sistemas o de los vehículos ya están implementando el sistema de medición de presión de los neumáticos, conocido mejormente como TPMS. El sistema TPMS se encarga de medir la presión de cada una de las ruedas, ya sea de forma directa o de manera indirecta, pero el problema lo vamos a tener cuando es medición directa por medio de sensores. Si tenemos un sensor inalámbrico dentro de las ruedas que trabaja por una radiofrecuencia de 433 MHz o 315 MHz, es necesario que el sensor esté puesto, instalado, funcional y que esté configurado en el vehículo. Estos sensores van a estar mandando la presión a la cual está inflada la rueda, van a estar mandando la temperatura a la cual está dentro de la rueda, manda un ID que se le conoce como el nombre del sensor y también manda el estado de vida útil de la batería del mismo sensor. Resulta que este sensor, al ser inalámbrico, ocupó una batería interna. Generalmente le hemos visto que es una batería de plata CR2032, la cual no es reemplazable en caso de que la batería se descargue y el sensor debe de ser desechado y reemplazado. Cuando tú compras un sensor TPMS y lo instalas, debes de activarlo, debes de configurarlo, debes de programarlo en el vehículo para que el vehículo lo reconozca como un sensor funcional hacia el sistema. No se deben de reemplazar, o sea, no se puede implementar un sensor de 315 MHz en un sistema de 433 o viceversa. Un sensor de 433 no se puede implementar en un sistema de 315 MHz y tenemos que conocer muchos parámetros de estos sensores. Sin embargo, un equipo de diagnóstico como el CJ8K nos brinda una función del aprendizaje de la posición nueva de los neumáticos en el vehículo. Cuando nosotros acudimos o más bien el cliente acude a un taller de servicio a que le realicen un servicio de rotación de neumáticos, los neumáticos normalmente los delanteros los pasan a la parte trasera y los neumáticos traseros los pasan a la parte delantera. Pueden ir cruzados o no si los rines son, tienen referencia rotativa con barras sesgadas. Así que, una vez que hagamos el movimiento de rotación tenemos que indicarle a la computadora del tablero, a la computadora del motor o a la computadora del TPMS que estas ruedas han sido modificadas de posición. Ya que si en algún momento se te pincha o se te poncha la rueda delantera izquierda pero esa rueda delantera izquierda antes era la trasera derecha, el tablero te va a indicar que la rueda trasera derecha va a ser la que tiene un problema. El tablero te va a indicar rueda trasera derecha baja. Tú vas a dirigirte a la rueda trasera derecha y la vas a ver bien. Entonces, vas a tener la incertidumbre de que si realmente está baja la rueda o si realmente el sensor está midiendo correctamente o si el sensor sirve correctamente. Entonces, para evitar todos estos malos entendidos entre computadora y humano, lo correcto es que se genere un aprendizaje de TPMS después de cada rotación. Este aprendizaje sabemos también que se puede realizar de manera manual por medio de activaciones de botones en el tablero, botones en el volante o incluso botones en el control foco en el control de la alarma. Pero también es muy fácil realizarlo con un equipo de diagnóstico introduciendo el conector de diagnóstico ingresando a TPMS y haciendo la función de aprendizaje. Entonces, esta función la podemos realizar con un equipo de diagnóstico como esta. Posiblemente en algunos sistemas nos pida que hagamos una activación vía Trigger Tool. Es necesario tener un equipo de diagnóstico de activación de TPMS, aunque también podemos hacer una activación del sensor TPMS que está en modo Sleep o modo durmiendo. Si presionas la válvula y le bajas al menos 10 PSI, genera un envío de información de emergente y la computadora detecta que esa rueda tiene una antena instalada con radiofrecuencia específica con un ID especial. ¿Bien? Entonces, ya sea que actives Vend Trigger Tool o presiones la válvula bajándole al menos 10 PSI para que envíe la información. ¿Ok? Pero con el equipo de diagnóstico CJ8K puedes iniciar el proceso de aprendizaje y lo puedes terminar bajándole el aire a cada una de las ruedas. Después, una vez que haya sido programado cada uno de los sensores, ya puedes volver a recuperar el aire perdido. Y como tip te recomiendo, los nombres o las identificaciones de los sensores TPMS se identifican como el número 1 es la rueda que va en el chofer que es la delantera izquierda, la rueda que está más cercana al chofer es la rueda número 1, la rueda número 2 es la rueda que está cercana al pasajero, la rueda número 3 es la rueda del pasajero pero trasera, la rueda número 4 es la rueda del chofer o del piloto pero trasera y en caso de tener un sistema de 5 ruedas, la quinta rueda va a ser la rueda de refacción que también es importante que esta rueda cuente con el sensor de presión en el mismo aún siendo rueda de refacción. entonces Toyota es una de las marcas que utiliza 5 ruedas o sistemas de 5 ruedas y así traigas una llanta de media vida debe de tener su sensor correcto y funcional en la parte de la cajuela aunque esta no esté girando aunque esta siempre esté ahí de reserva siempre debe de tener su sensor si no tiene el sensor aún las 4 ruedas que están girando y las 4 ruedas que sostengan el vehículo funcionan correctamente con sus sensores el indicador de TPM se va a estar destellando hasta que no le ponga este quinto sensor en la rueda de refacción entonces esos son los pequeños trucos o datos adicionales que podemos tener en este sistema hablar de sistema TPMS nos puede llevar un tema completo podríamos llevar un curso incluso completo de TPMS sin embargo solamente estamos haciendo las funciones de servicio con el equipo de diagnóstico de Inyectronic el CJ8K muy bien entonces hablamos de los parámetros dijimos los IDs cada uno de los sensores tiene un ID el cual debe de ser leído hablamos de las dos frecuencias que son 433 y 315 MHz este hablamos de la activación mediante una herramienta Trigger Tool y bueno una de las preguntas es si si que sensores se pueden instalar en un vehículo si tienen que ser siempre originales o pueden ser de alguna marca comercial bueno realmente hay marcas comerciales muy buenas hay sensores originales muy buenos también que deben de ser compatibles con el vehículo mi recomendación siempre y cuando sea la recomendación de 315 MHz o 433 MHz ponle el sensor que tengas a tu alcance muy bien entonces esto con respecto a los TPMS bien tenemos otra de las otra función más otra función de servicio que también podemos implementar con el equipo de diagnóstico CJ8K la cual es una de las más solicitadas es una de las funciones más solicitadas día a día a la hora de de adquirir un equipo de diagnóstico siempre los clientes nos preguntan si el equipo de diagnóstico puede calibrar un cuerpo de aceleración o no puede calibrar un cuerpo de aceleración entonces el equipo de diagnóstico CJ8K si cuenta con las funciones de calibración de cuerpo de aceleración tiene muy buenas funciones de calibración tiene una muy buena cobertura sin embargo no siempre debemos de culpar o de tratar de calibrar el cuerpo de aceleración en caso de que un vehículo tenga las RPM inestables que las RPM estén altas las RPM estén bajas siempre se nos olvida revisar todos los códigos de falla anteriores se nos olvida revisar las fugas de vacío que existan en el múltiple de admisión se nos olvida revisar que el sistema PCB funcione correctamente prácticamente el sistema PCB para muchos ya no existe sin embargo continúa y continúa siendo un problema entonces si la válvula PCB falla por ejemplo en los vehículos como Vora como el Cruz si falla en los sistemas PCB la marcha mínima siempre va a estar inestable entonces tratamos de calibrar un cuerpo de aceleración con un equipo de diagnóstico no logramos el objetivo y culpamos al equipo de diagnóstico cuando realmente el problema está en que otro elemento está causando un problema una succión de aire que el MAF no está leyendo correctamente el flujo de aire correcto que el MAF no tiene la presión de vacío medida de manera correcta entonces siempre es un problema ahora al día a día también muchos técnicos mecánicos no quieren hacer la limpieza del cuerpo de aceleración ya que es necesaria en cada afinación no quieren limpiar el cuerpo de aceleración porque se menciona que se desprograma que se daña que vas a tener problemas que bueno X razones yo siempre recomiendo limpiar el cuerpo de aceleración lo más correcto posible desconectando el cuerpo de aceleración retirando el cuerpo de aceleración del múltiple de admisión para que no se le vayan los solventes o los químicos que utilices al múltiple de admisión y que este después pueda dañar al catalizador entonces la limpieza del cuerpo de aceleración nos garantiza que pase una cantidad correcta de aire en marcha mínima o cuando el papalote está totalmente cerrado porque siempre queda una pequeña apertura para la marcha mínima entonces si tenemos hollín rastros de polvo tierra suciedad o incluso hemos visto hasta lodo el desempeño de la manejabilidad podríamos llegar a perderla entonces es necesario limpiar correctamente hay varios químicos que se recomiendan hay otros químicos que no se recomiendan muchas personas me dicen oye cuál químico recomiendas o cuál no recomiendas bueno realmente lo que yo recomiendo es limpiar el cuerpo aceleración porque hay mecánicos que por tal de no hacerlo por el miedo no lo limpian y eso es peor que limpiarlo con lo que quieras verdad entonces mi recomendación y mi mala recomendación es lávalo con agua y con jabón si quieres pero que no le caiga agua y jabón a la parte electrónica puedes sujetarlo por la parte electrónica en la parte de arriba lávalo con agua y jabón no lo raspes no lo lijes no se lija con agua y jaboncito a fin de cuentas es lodo y tierra lo que debe de tener si utilizas un solvente que este solvente también no le caiga en la parte electrónica instálalo y bueno debes de contar con un equipo de diagnóstico en caso de que se pierdan las RPMs o la marcha mínima debes de tener un equipo de diagnóstico que tenga esta función para volver a establecer la marcha mínima del cuerpo de aceleración bien hay incluso personas que dicen bueno es que si le desconectas que si le haces que cuál es la forma correcta de lavar el cuerpo de aceleración sin descalibrar bueno no existe una forma correcta de lavar sin descalibrar porque realmente tú no estás descalibrando nada tú solamente estás limpiando el cuerpo de aceleración y entonces cuando limpias el cuerpo de aceleración tiene mayor entrada de aire y ahora los parámetros autoadaptativos de la computadora deben de establecerse como ceros para que vuelvan a hacer un aprendizaje del aire en marcha mínima entonces el cuerpo de aceleración va abriendo poco a poco para que ese lodo vaya compensando la entrada de aire va abriendo poco a poco y en marcha mínima vamos a tener un cuerpo de aceleración sucio al 20% trabajando a 700 RPM cuando limpias el cuerpo de aceleración va a seguir trabajando al 20% ya vas a tener una apertura más grande por el lodo que estaba y ya lo quitaste entonces tenemos una entrada de aire excesiva y por lo tanto pues tenemos una descalibración del parámetro de marcha mínima pero realmente no está descalibrando nada no le estás moviendo a ningún tornillo no estás alterando ningún parámetro original simplemente hacer un reset poner a cero los autoadaptativos de aprendizaje de la computadora del motor y listo bien pero si no echarle la culpa siempre al cuerpo de aceleración y si lavarlo porque muchas personas que no limpian el cuerpo de aceleración por miedo de escalibrarlo por miedo de generarle algún problema cuando realmente no lavarlo es peor que hacerle alguna otra cosa y siempre identifica el funcionamiento de otros elementos por ejemplo sabemos que tenemos los sensores del pedal que es el APP1 y el APP2 estos dos sensores del pedal son dos sensores de tipo potenciómetro los cuales pueden ser de carbón pueden ser de efecto hole lineales son dos pequeñas gráficas que van de subida en porcentaje a la presión del pedal uno debe estar de 0 a 2.2 volt por ejemplo y otro debe estar de 0 a 5 volt por ejemplo de 0 a 4.8 bien entonces son dos pequeñas gráficas de subida parcialmente paralelas que van poco a poco subiendo las dos y debemos de analizar el funcionamiento del pedal del acelerador también antes de culpar una falla de cuerpo de acelerador bien entonces el pedal y el cuerpo están muy relacionados entre sí ya que el pedal le manda esta señal de 0 a 5 volt y de 0 a 2.5 volt al módulo de control del motor el módulo de control del motor le manda un PWM una señal PWM de ancho de pulso controlable al cuerpo de aceleración para abrir y cerrar y el cuerpo de aceleración envía dos señales de regreso que se le conoce como TP1 y TP2 los cuales estos voltajes son de 0 a 5 volt y de 5 a 0 volt son dos voltajes cruzados los cuales deben de medirse en las líneas de señal el TP debe recibir 5 volt debe recibir tierra entonces también acuérdense de verificar el funcionamiento de los sensores APP tanto el APP1 como el APP2 los sensores que están integrados en el pedal del acelerador y de recibir las señales por parte del cuerpo de aceleración al módulo de control del motor que es el TP1 y el TP2 ¿verdad? recuerden siempre verificar los diagramas correctos identificar bien los pines en el conector así como identificar el color de los cables ¿verdad? siempre no se vayan a equivocar en esos datos y seguir la continuidad de los cables desde el conector del cuerpo de aceleración hasta el conector de la computadora o módulo de control del motor entonces la calibración del cuerpo de aceleración la vamos a realizar en la computadora del motor y bueno ahí lo vamos a poder realizar con un equipo de diagnóstico CJ8K el cual pues cuenta con estas poderosas funciones de servicio que todos debemos tener en nuestro taller ¿verdad? entonces bueno vamos a continuar con la siguiente función la siguiente función de servicio ¿bien? la siguiente función de servicio también es una más del taller las funciones de servicio se consideran como todas las pequeñas funciones que tenemos que ejecutar de manera rápida en el taller que nos llegan vehículos día a día para solucionar entonces las funciones de servicio bueno aquí están para solucionarnos ¿verdad? para ayudarnos a estos sistemas por ejemplo en cuestión del sistema de la carga inteligente no es tanto como una función de servicio pero si podemos verificar si el alternador está cargando o no está cargando correctamente hay muchos nuevos sistemas de carga donde el alternador forma parte o de hecho siempre ha sido una forma o un componente primordial en los sistemas eléctricos ya que él es el que se encarga de cargar a la batería de mantener un sistema un voltaje estable de mantener una cantidad de corriente generada directamente por los campos magnéticos y el movimiento del vehículo entonces que el vehículo o el alternador esté cargando de manera correcta es un trabajo de nosotros también como eléctricos y técnicos que ya estamos dentro de la electrónica ¿verdad? para conocer cómo funciona un sistema de carga un sistema de carga ha ido desde el convencional con un regulador externo con las patitas IASF donde I era el foco indicador de carga a la alimentación de voltaje ¿verdad? por parte de la batería S la señal de neutro la señal de giro del alternador y F el control del field o del campo del alternador así para polarizar el alternador y que empezara a cargar entonces ya sea que el alternador sea de field positivo o de field negativo es necesario diagnosticarlo de manera correcta midiéndolo pero muchos alternadores con reguladores que se le pueden llegar a llamar inteligentes controlados por PWM o reguladores totalmente inteligentes que hablan por LIMBUS ¿verdad? por una línea de comunicación ya debemos de sacarle incluso códigos de falla al alternador entonces un equipo de diagnóstico como este va a poder comunicarse con un alternador sacarle códigos de falla e incluso ejecutarle pruebas activas las pruebas activas a un alternador es aumentar y disminuir el ancho de pulso del PWM para verificar que el voltaje suba y baje correctamente este LIMBUS al ser un protocolo normalmente con una línea recesiva de 12 volt pudieran llegar a confundirlo con una línea de alimentación entonces les recomiendo que siempre conozcan los sistemas de carga inteligentes y cuando tengas un alternador controlado por LIMBUS no le vayan a inducir voltaje no le vayan a inyectar voltaje no le vayan a medir con una lámpara de polaridad o de LED prácticamente tenemos que utilizar un osciloscopio ya y tenemos que tener el conocimiento ya de cómo identificar un osciloscopio para medir una línea LIMBUS ya que podemos identificar una pregunta del módulo y una respuesta de un componente externo en el LIMBUS entonces ya son alternadores muy livianos son alternadores que solamente utilizan un solo pin de conexión y todo lo demás está sobre la red multiplexada entonces sacarle códigos de falla a un alternador ya es posible con sistemas computarizados con un equipo de diagnóstico CJ8K por ejemplo lo van a poder realizar correctamente y bueno no omitir que los alternadores actualmente ya cuentan con sistemas por ejemplo con poleas overrunning que son las poleas autoacoplables verdad más adelante pueden llegar a ver aquí mismo en más cursos de capacitación que diferencias tienen las poleas las OAD o los OAP que son autoacoplables por valeros trabajan muy similares a ese pequeño espro de la cadena de las bicicletas verdad que giraban libres hacia un lado o locas hacia un lado pero con carga hacia el otro entonces esto es lo que nos está beneficiando todavía hay muchas dudas de que si se puede reemplazar una polea loca autoacoplable por una polea normal si se puede hacer no se recomienda porque tienes muchos beneficios con las poleas autoacoplables como ahorro de combustible ruidos cargas más óptimas cargas óptimas entonces bueno ahí todo es un sistema de capacitación y de información con respecto a los alternadores inteligentes entonces la ventaja que con un equipo de diagnóstico de alto nivel vamos a poder diagnosticar un alternador inteligente uno de los vehículos que más problemas da con el sistema de carga inteligente es el Figo el Figo Fiesta y Fusion ya que estos sistemas de carga cuentan con limbo alternador y un mal diagnóstico una mala práctica de pruebas alguna inyección de voltaje no correcta implementar lámparas de prueba fabricadas sin control de corriente es decir que inducen voltaje e inducen corriente pueden hacer que el sistema de carga falle así que y ni reemplazando el regulador que puede ser tiene que ser original y que no cuesta 500 pesos o 800 pesos sino que cuesta muy caro y casi casi tienes que reemplazar todo el alternador muchas veces ni así se soluciona el problema en caso de que hayas dañado el módulo de cambio de protocolo que está en el módulo de control del motor del inbus así que no se recomienda que estés metiendo cualquier tipo de herramienta ya tendremos que cambiarnos de técnicos con herramienta menos especializada a herramienta más especializada más sofisticada como el uso de un equipo de diagnóstico y claro con un equipo de diagnóstico que pueda contar con un osciloscopio también como es este CJ8K que con el osciloscopio vas a poder ver las gráficas del inbus y ver el mensaje y la contestación de los componentes bien entonces es una una pruebita más algo tan sencillo como un alternador se vuelve algo tan complejo donde ahora tenemos que contar con herramientas tan sofisticadas para ver si el sistema carga o no carga porque obviamente vamos a ponerle el multímetro en los postes de las baterías y ya nos va a marcar normalmente 12.9 13 volts cuando está cargando correctamente cuando anteriormente buscábamos un 13.5 un 13.7 de carga 14 14.2 pues no realmente los vehículos actualmente ya con que tengan 12.9 de 13 volts ya están cargando correctamente porque son cargas inteligentes bien entonces bueno ahí tenemos otra pequeña función más que puede satisfacer en nuestro taller el equipo de diagnóstico CJ8K bien ahora tenemos una última función para ya casi terminar con este video y hacer ahorita unas pruebas con el equipo de diagnóstico CJ8K en la pantalla el cual la dirección electroasistiva entonces tenemos muchas inquietudes con estos sistemas de dirección no voy a abordar los tipos de direcciones sabemos que hay direcciones electroasistivas de doble piñón direcciones electroasistivas de bomba hidráulica eléctrica tenemos sistemas de dirección electroasistiva de motor eléctrico en la columna entonces dependiendo del tipo de dirección electroasistiva es importante que un equipo de diagnóstico nos diagnostique este componente y que puede ejecutar las funciones de servicio en caso de que se requieran la dirección electroasistiva es un mecanismo que nos ayuda a que el volante esté suave esté blando a la hora de girarlo de lado a lado para facilitar la manejabilidad del usuario del chofer o de la persona que maneja el vehículo sin embargo cuando pasas por un bache por un orificio por una alcantarilla abierta por un hueco por un tope o cualquier irregularidad que existe en el camino este movimiento brusco pudiera llegar a desactivar el funcionamiento correcto de la dirección y la dirección para no girar de manera incorrecta la columna o las terminales de dirección hacia la izquierda o a la derecha cuando nosotros vamos en línea recta lo mejor es que el sistema se desactiva o se deshabilita entonces cuando el sistema se desactiva o se deshabilita es necesario identificar que no existió una falla en los componentes de la suspensión rótulas bieletas terminales de dirección muñones brazo central varillas tornillos estabilizadores si tenemos algún mango torcido la masa algún componente dañado bueno realmente tenemos que reemplazarlo y una vez que lo hayamos reemplazado y garantizar que el sistema de suspensión y dirección funcione correctamente tendremos que hacer un reset de servicio de la dirección electro asistida este consta de verificar o que las ruedas estén alineaditas bien alineadas con respecto a su cuadro que el ángulo toe toe in la convergencia el toe out o la divergencia tanto el caster o el camber funcionen correctamente y solo así vamos a poder realizar este reset bien mantenemos el vehículo en una plataforma plana en una plataforma recta y podemos ejecutar el reset de servicio el reset de servicio realmente es solamente poner la puesta a cero del ángulo de la dirección una vez que hayamos garantizado que todos los ángulos estén correctos que todas las funciones estén correctas y bueno vamos a trabajar de esta forma pero también no solamente es llegar y resetear también tenemos que garantizar que todos los elementos funcionen por ejemplo tenemos el sensor de ángulo de la dirección electroestiva este sensor de ángulo el sensor de ángulo como su nombre lo dice nos va a medir el ángulo de giro entonces tenemos que ver cuántos grados está marcando de un lado a otro entonces los grados negativos van hacia un lado los grados positivos van hacia el otro cuando el volante está totalmente centrado deberíamos de tener cero grados en el sensor del ángulo también debemos de tener el sensor de torque el sensor de torque es el hermano del sensor del ángulo de la dirección electroestiva y el sensor de torque normalmente nos mide newton metro entonces el sensor de torque también debe de funcionar y debe de medir un parámetro cuando lo estamos girando cuando tenemos el volante a tope y damos un jalón extra vamos a ver que el sensor de torque va a aumentar el valor medido porque estamos girándolo en el tope entonces ya sea que realizamos la medición de torque y del ángulo con el mismo sensor el sensor SAS si todo funciona correctamente vamos a poder realizar este aprendizaje o punto cero de la dirección electroestiva muy bien y claro si tenemos llantas muy grandes rines grandes que hayamos instalado algún elemento externo a la dirección entonces vamos a tener un aumento en la corriente la corriente que consume en Ampere el módulo de dirección electroestiva cuando es muy elevado va a empezar a quemar fusibles y si quema fusibles bueno el problema es los elementos adicionales que le pusimos si tenemos un sistema con llantas muy pesadas vehículos con blindajes vehículos modificados en carrocerías entonces normalmente van a fallar las direcciones asistidas por el exceso de la corriente entonces no solamente es llegar y reiniciar y listo entonces esa es una de las funciones adicionales que tenemos ahí en el equipo de diagnóstico CJP8K que nos trae aquí para nosotros y para todos nosotros como técnicos de talleres la marca Injectronic que pone a nuestra disposición estos poderosos equipos de diagnóstico con muy buenas funciones muy bien entonces ya para terminar solamente quiero decirles donde ingresar en el equipo de diagnóstico a estas funciones entonces tengo yo aquí un equipo de diagnóstico CJP8K el cual vamos a ver su pantalla que está mostrando o que indica entonces a la hora de acceder con un equipo de diagnóstico ya de este nivel que ya cuenta con una plataforma basada en Android pues ya nos dan muchas características mucha ampliabilidad entonces bueno ahí tenemos el diagnóstico tenemos la pantalla principal el cual vamos a a entrar esta es nuestra pantalla principal y nuestro icono nuestro icono de trabajo vamos a ver varios varios pequeños iconos vemos que tenemos el osciloscopio vemos que tenemos la cámara vemos que tenemos ahí todo el todo el sistema ¿verdad? entonces esta es mi pantalla principal la cual muestra a la parte aquí arriba a la izquierda tenemos diagnóstico y un poco al centro arriba tenemos una función o un botón que dice mantenimiento entonces ya sea que accedamos por diagnóstico nos va a preguntar si vamos a acceder a un vehículo americano asiático o europeo pero en la parte de mantenimiento tenemos un resumen de las funciones de mantenimiento de las funciones de servicio no vamos a encontrar aquí todas las funciones que tiene la potencia del CJ8K posiblemente ingreses a un cuerpo de aceleración y dentro del cuerpo de aceleración no encuentres un vehículo bueno no significa que no tenga esa cobertura significa que solamente es un resumen de los vehículos más utilizados o las funciones que se consideran como más utilizadas si hay una función que no está aquí impresa o escrita te recomiendo que accedas directamente al diagnóstico y por medio de la marca seleccionando la marca el tipo de vehículo el tipo de motor los accesorios que cuentan o las características que tengan accesa a ese vehículo y realiza la función necesaria pero por ejemplo entrando aquí a mantenimiento tenemos las funciones o algunas de las funciones que mencioné por ejemplo el sistema de reinicio de vida útil del aceite en el tablero lo tenemos aquí en la parte de la izquierda al centro que dice oil reset entonces ahí tenemos la función de oil reset la primera que mencionamos tenemos por ejemplo el sistema de ángulo de la dirección electroestiva que me indica SAS por ahí en el centro tenemos también en la parte inferior a la izquierda tenemos el sistema TPMS donde tenemos el aprendizaje de los sensores TPMS a la derecha del TPMS tenemos la opción TPS donde vamos a calibrar los diversos tipos de cuerpos de aceleración que existen y que están disponibles en este equipo de diagnóstico CJ8K tenemos por ahí también algunas funciones de reinicio de la batería por ejemplo la BRT que tenemos hasta arriba un poco a la derecha que nos menciona cuando nosotros reemplazamos la batería tenemos que hacer este aprendizaje y si se dan cuenta bueno tiene más de las funciones de servicio de las que hablé porque el tiempo no nos da para hablar de todas yo quisiera hablar de todas las funciones que podemos hacer con este equipo de diagnóstico sin embargo bueno es una de las cosas que vamos a tener que analizar después en otros videos y bueno para que se queden también con las ganas de conocer más este equipo de diagnóstico CJ8K que de nuevo les agradecemos a la marca Injectronic por traer este equipo con esta potencia aquí a México y poner hacer que nosotros como técnicos evolucionemos en nuestros diagnósticos y ampliemos nuestra cartera de posibilidades muy bien pues muchísimas gracias amigos mi nombre es Cristian Rodríguez síganos en más videos de capacitación aquí vamos a estar trabajando ayudando con Injectronic para la capacitación para ustedes mismos ayudando en lo que se pueda y bueno es un gusto gracias por llegar hasta este momento del video nos vemos después a a a a Gracias por ver el video.